¡Suscríbete! Esta la quitaremos, lo quitaremos con todo lo que yo he traído, ya verás, porque he traído buenos productos. Encima este cojín, mira, que los tiene tanto... ¡Te echa de casa! ¿Eh? Pues me imagino que sí. Te echa de casa. Pero vamos, aquí no ha habido ninguna mujer, eso te aseguro, ¿eh? Yo no... No sé yo. Soy fiel. Yo creo que me estáis engañando. No, no, en serio, en serio, no... ¡Mmm! No, aquí no ha entrado ninguna mujer. Madre mía. No sé qué puede ser eso. Bueno, mira, yo creo que aquí hay un montón de trabajo. Voy a demostrar a Alfonso que unas manchas difíciles como estas de Carmín las vamos a quitar. Y, además, en agua fría, reforzando con un buen quitamanchas. Echamos aquí, a ver, tengo la lavadora preparada, detergente, en agua fría, meto esto y el quitamanchas. Porque Yolanda iba a decir yo, ay, Joan, ¿cómo sí con los nombres? Y no me acuerdo ya ni cómo se llama su futura mujer, por Dios, que no se tiene que enterar. Y así aquí no ha pasado nada. Mira, ¿qué te parece? Mira, ni por un lado ni por otro. No te engaño, ¿eh? Graciela, hoy has salvado mi futuro matrimonio. Me debes la vida, ¿eh? Mira, dos consejitos te voy a dar, ¿eh? Uno, que cuides mucho de tu futura mujer. Por supuesto. Y el segundo, por favor, cambia de amigos, ¿eh? Bueno, es lo que me ha tocado. ¡Porto cao!